Ahora sí, tal como dice acá, ellas son las goleadoras. Hoy, día del fútbol sudamericano femenino, tengo a tres jugadoras de primera que me acompañan. Ellas son Rachel, Milenka y Celeste, y acompañadas del profe Otio. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está? Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ellas son jugadoras de primera de Blooming. Y bueno, chicas, comenzamos la ronda de preguntas. ¿Cómo fue que comenzó? ¿Cuánto tiempo? ¿Y de qué manera fue que fue agarrándole el amor a este deporte? Milenka. Hola, primeramente, buenos días. Yo empecé a jugar desde mis 14 años, gracias a un profesor de un colegio, porque me incentivó y me dijo que pueda representar a mi colegio, que son las plurinacionales. Y ahora, actualmente, gracias a Dios, pertenezco a la academia y estoy muy feliz, ¿no? ¿Alguna de ustedes alguna vez quizás se les negó el practicar este deporte en casa? ¿Le dieron, saben qué, el fútbol es solo para hombres? Sí. ¿Sí? Sí. Cuénteme. A mis padres no les gustaba de que yo juegue, porque decían de que ese es un deporte para hombres, de que las mujeres se tienen que dedicar al estudio y todo eso, sí. Y ahora, seleccionado, ¿no? Sí. Arquera de la selección boliviana. Celeste, ¿qué es lo más difícil de ser mujer en el fútbol? Bueno, a veces que los hombres siempre piensan que es un deporte que no es para mujeres. Y la verdad están muy equivocados, porque creo que todos son capaces de realizar este hermoso deporte. Profe Oteo, más conocido como profe Napoleón, ¿cierto? Así es, yo soy el profesor Napoleón Cardoso, exdirector técnico de las selecciones bolivianas, por mucho tiempo, actualmente, el año pasado he organizado todo lo que es la escuela de Blooming, también de Oriente Petrolero, entonces, es una pasión desde el 2008 que vengo trabajando con Mujercitas y realmente vamos a luchar por ellas y vamos a conseguir de que se reconozca el fútbol como un deporte igual para todos. ¿Qué diferencias hay en entrenar a las chicas? Bueno, normalmente son diferencias que todos conocemos, la mujer, el varón, tienen pequeñas diferencias en la cuestión hormonal, en la cuestión donde ellas tienen a veces menos fuerza, pero sí tienen más voluntad, más ganas de hacer las cosas. Realmente son un modelo, un modelo de trabajo, porque son obedientes, son inteligentes, y es por ello que uno se apasiona con esto. Hablando de voluntad, profe, creo que tenemos a una postulante. Es que usted dijo tres, somos cuatro, Mario, somos cuatro, aquí las goleadoras. ¿Cómo están, chicas? Qué lindo. ¿Cómo, profe? ¿Estoy en actitudes? Saludos a la iglesia, una mujer deportista. ¿Cómo va? No la he visto, sí. Pelota. Con la pelota, pero... Es de mi tamaño, ¿no? O sea, puedo ser parte del equipo, ¿no? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va? Muchísimas. ¿Cómo está? Bueno, me olvidé de traer la pelota, pero la actitud es lo que cuenta, ¿no? No, no actitud, es aptitud también. ¿Qué aptitud deben tener las jugadoras? Bueno, ellas tienen que tener lo mismo que tiene un varón. Tener la capacidad técnica, que es fundamental, fundamental el manejo y dominio del valor. Pero más que eso tenemos, profe. Aparte de eso, sí, tienen ustedes muchas ganas para hacer las cosas que a veces en los varones uno no lo encuentra. Tienen ellas una tremenda captación y atención por la curiosidad mismo que es el fútbol. El fútbol es un deporte para inteligentes, para audaces, para pícaras, para vivas. Y en eso la mujer, bueno, de naturaleza es viva. Se sacrifica mucho. Yo soy bastante pícara. Pero te va a tener que dejar las fiestas. ¿Cuál es fiesta? Mira, solo una ni siquiera empezamos. Y mi mía me está pecheando en el cuerpo. Es que a veces no es importante el tamaño, sino la actitud. Pero vas a ver, yo tengo una pícara. Pero vas a ver. Ya lo vamos a ver en la cancha. ¿Invítenme? Claro. ¿Invítenme? Está invitada. ¿Dónde juega usted? ¿Dónde entrena? En la academia, obviamente en Blooming. ¿Puedo ir a entrenar, profe? Claro que sí. Todas las mujercitas ahora están invitadas. ¿De qué hora, qué hora, profe? El proyecto de Blooming se llama Blooming Femenino para el Futuro. O sea, estamos ya ahora empezando con una escuelita desde los ocho años. Tenemos un equipo sub-14, tenemos un equipo sub-16, tenemos la primera A. Entonces, ya Blooming está apostando al fútbol femenino, cosa que muy poco lo hacían los clubes profesionales. Entonces, los clubes profesionales tienen que pensar de que tienen una obligación de tener un equipo femenino profesional y también tienen que tener un equipo juvenil. Y si no tienen eso, no deberían participar en ningún torneo internacional. O sea, que tienen que empezar los clubes, como está empezando ya varios, a tener equipos profesionales, darle la atención necesaria, darle las condiciones necesarias, dónde entrenar, con qué entrenar, cómo curarse. Porque lamentablemente el fútbol femenino es muy discriminable. ¿Y cómo es la competencia de las chicas? ¿Cómo se dividen los torneos? ¿Cómo se separan o se clasifican? Los torneos, hay torneos regionales donde hay una copa con evolución que es para la sub-14, la sub-16. Luego tenemos en el campo de la división del fútbol femenino, está la primera D y está la primera A. En Santa Cruz hay más de 34 equipos, más de 600 jugadoras que están en actividad. Lamentablemente, muy poco se cubre. Ahora ya algunas páginas van, pero yo creo que los medios como el de ustedes y a los cuales le agradezco públicamente, muy poco le dan importancia al fútbol femenino. Profe, esta pregunta no la quiero dejar pasar por alto. ¿Cuál? Chicas, sus referentes en el fútbol. Comenzamos por Celeste. Nacional. Nacional. O internacional también. Oye, el profe ahí nacional. Y que sea una figura femenina. O masculina también. ¿Por qué? No quiero, yo quiero que sea femenina. Marta. Marta. ¿Espera? Marta, Marta Silva. ¿Por qué le pide permiso al profe? ¿Por qué le pide eso? Disciplinadas, ¿no? ¿De usted? ¿Cachel? Femenina es Blanca Félix de México. Arquera. ¿Y por acá, Milenka? Marcela. ¿Y yo? Ay, perdón. Claro, por supuesto. Es que todavía no la hemos visto entrenar, ahora la vamos a invitar porque entrenamos de dos de la tarde a cuatro y media de la tarde en diferentes canchas. ¿Pero va a aguantar? Ahora, porque el estadio de Blooming que teníamos en el distrito 5 está en mantenimiento, así que estamos en la cancha del barrio Florida y en la cancha del Carmen. A mí me gusta Cristiana y Andrés. ¿Viste cómo está? Ay, qué gracia. El record tiene la chilena, ¿cierto? Yo tuve la suerte de conocerla desde cuando tenía 16 años y jugaba ya para las divisiones menores de Chile. Ah, no me diga. Llegó a la primera y actualmente ya... Profe, tengo una pregunta yo. Dígame. Siempre quise jugar fútbol, ¿no? A veces la desconcentración no me daba. Tengo 31, ¿me da? Claro. No, no se ría. El fútbol no tiene edad. No tiene edad. Tiene rendimiento. Mira usted. Si no, preguntale al bicho, el mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Cierto, profe? Uy, ustedes sí dicen, a ver. No, hay muy buenos jugadores. Por ejemplo, en el caso del fútbol femenino que estamos hablando, la referente es Formiga. Formiga. En Brasil, ya tiene 43 años y ella sigue jugando. Sigue vigente todavía. Y en la selección jugó hasta el año pasado. Entonces, una referente de que cuando uno tiene volante, tranquilamente se puede jugar. Dicen que las mujeres tienen más prolongado su rendimiento para jugar en el fútbol. Por la misma vida que llevan ellas, más ordenada, ¿no? Más sana. Entonces, ellas llevan una vida más ordenada desde la casa, el papá, la mamá, las sobreprotege, las cuida y no les deja hacer lo que normalmente un varón llega a los 15 años y ya no lo controla a nadie. Entonces, ese es el problema. Yo creo que la vida ordenada que ellas tienen, a las cuales yo siempre estoy tratando de seguir porque tengo un lema que digo, primero buenas hijas, después excelentes estudiantes para que sean grandes deportistas. Gracias, Napoleón. Gracias, Celeste. Rachel, Milenka, Gley, ¿quién mejor que vos para cerrar este momento y dar un mensaje también a todas esas mujeres que no se arriesgan aún a practicar este deporte? No, a las chicas agradecer por romper una estructura, por animarse al cambio, porque las mujeres tenemos los mismos derechos. Si a usted le gusta el fútbol, anímese, métale con todo. Y de verdad que esto es muy bonito porque también da un tema de igualdad también, ¿no? Para que todos puedan disfrutar cualquier disciplina que usted quiera, bienvenido sea. Gracias, profe. A ustedes y decirles que don Joseph Blatter antes decía, el fútbol es igual para todos. Totalmente. Ahora decía, el fútbol es el futuro, no, el fútbol es el presente. Ahora nuestras autoridades gubernamentales, nuestras autoridades deportivas deben dar el interés, la ayuda y la colaboración al fútbol femenino nacional. ¿Por qué? Porque ahora se preparan las 17 de varones, se preparan los varones para un torneo, para ir a jugar una copa que lleva un mundial. Y las mujeres hacemos lo mismo, jugamos para ir a un mundial, para ir a un sudamericano y no se le da la tensión de vida. Entonces, gracias a ustedes. Vamos a trabajar por eso, para eso estamos, profe. Muchas gracias a usted por el apoyo. Bueno, cerramos un ejercicio así de calentamiento para las chicas. Con policía, vamos. Ella sabe. Lamentablemente no había ido a pelota si no hubieran visto cómo dominan. Ya es que pendeja. Lateral. Lateral. A una, dos. Al otro. Eso, señora. Porque las mujeres dominamos el club. Cuidado con su alumna, yo la voy a estar pateando cuando vayamos a jugar. Una fotito, una fotito para el pelo. ¡El mundo!